Por favor ya no me busques ni me llames Porque yo ya no te quiero más a ti Por favor ya no me busques ni me llames Porque yo ya no te quiero más a ti Y seguimos haciendo música De nuestra propia inspiración En nuestro volumen 6 Frecuencia Latina Después que te pedí que te quedaras Después que te drogué que no te vayas Hoy vienes a pedirme perdón Hoy vienes suplicando amor No siento hoy por ti, no siento nada El amor que te tuve quedó en el pasado Hoy tengo un nuevo amor en mi vida Que me ama como algún día te amé Por favor ya no me busques ni me llames Porque yo ya no te quiero más a ti Por favor ya no me busques ni me llames Porque yo ya no te quiero más a ti Y para nuestro gran amigo Con Jorge Quirampaki Seguimos creando éxitos Y de los buenos Y para el bajista del amor Oye Walter Esta es tu canción Tu canción Después que te pedí que te quedaras Después que te drogué que no te vayas Hoy vienes a pedirme perdón Hoy vienes suplicando amor No siento hoy por ti, no siento nada El amor que te tuve quedó en el pasado Hoy tengo un nuevo amor en mi vida Que me ama como algún día te amé Por favor ya no me busques ni me llames Porque yo ya no te quiero más a ti Por favor ya no me busques ni me llames Porque yo ya no te quiero más a ti Por favor ya no me busques ni me llames Porque yo ya no te quiero más a ti Por favor ya no me busques ni me llames Porque yo ya no te quiero más a ti Y nos vamos A la provincia de Loja ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!